Ramón de Jesús Rodríguez Ramos, de 42 años, ultimó de dos balazos en el pecho a su esposa Fravelice e Ulises Vargas, de 25, porque ésta se negaba a reconciliarse con él. Según el parte policial, el hecho se produjo en la calle Mella, de Gima Abajo, donde el homicida se presentó tratando de convencer a la hoya oxisa para que regresara junto a él y al esta negarse le propinó dos balazos que le provocaron la muerte casi instantáneamente. Tras la muerte de su esposa, Rodríguez Ramos se disparó a la cabeza, siendo conducido al Hospital Traumatológico de La Vega, donde se encuentra interno y será puesta a disposición de la justicia tan pronto se recupere. NTN, Pedro Fernández